Pablo, querido, muy buenas tardes, un saludo cordial para ti y para todos los televidentes en esta tarde. Quisiera empezar por la última parte de la audiencia pública y es cuando Olmedo López, Schneider Pinilla y también Luis Eduardo López no aceptan cargos porque dicen estamos adelantando una negociación con la Fiscalía. ¿Esto es normal? ¿Esto es posible? ¿Qué tipo de negociaciones? ¿Cómo funcionan este tipo de beneficios para ellos o de acuerdos? Claro que sí, Pablo. O sea, básicamente lo que sucedió hoy es que frente a una pregunta en concreto por parte de la Judicatura, ellos declararon su inocencia, pero esa declaratoria es básicamente estratégica bajo el entendido que con lo que conoce la opinión pública a nivel nacional es que ellos están adelantando gestiones para la realización de un preacuerdo o un principio de oportunidad. El primero de ellos, si fuera un preacuerdo, desde luego lo que significa es que ellos van a hacer un reconocimiento de su responsabilidad penal y en esa medida serían beneficiarios de algún tipo de rebaja de pena o tratamiento diferencial, pues porque justamente lo que le estarían evitando al Estado es la realización de un juicio y desplegar una cantidad importante de recursos jurisdiccionales e investigativos, entre otros. Entonces hay que entender esa manifestación de no allanarse a los cargos, no aceptar los cargos en la audiencia de imputación hoy como una respuesta de índole estratégica.